En realidad todavía seguimos haciendo trámites vinculados a firmas de protocolo y demás, pero la necesidad de resolver el problema nos obligó a avanzar en los trabajos. Entonces nosotros como grupo de trabajo hemos prestado el servicio a Emos de hacer un reconocimiento del problema y un diagnóstico parcial de la zona que estaba más problematizada y la semana pasada ya vino la gente de Emos a retirar el informe y hemos charlado y debatido con ellos la cuestión. En ese informe que nosotros les entregamos les hemos puesto cuál era la situación para junio de este año y cuál era la situación, estamos hablando para que la gente sepa, del problema del nivel freático ascendido que trae inconvenientes al barrio. Como te decía, les hemos dado un informe donde le ponemos la situación a junio de este año y a octubre de este año, en donde prácticamente no ha cambiado por lo que se ve en los mapas. Nuestro trabajo de campo muestra que hay unas 8 manzanas serían más problematizadas, sobre todo en la zona del Pizarro. Ahora estamos avanzando con estudios en otros barrios y lo que hicimos fue darles a ellos respuesta a qué cosas no se deberían hacer y qué cosas sí se deberían hacer. Y concretamente la solución para esa situación geológica, para cómo son los barrios en la actualidad y para cómo es la situación del nivel freático, es drenar lentamente el acuífero a través de un sistema de batería de bombas. Nosotros ya les dijimos cuántas como mínimo deben poner y en qué lugares.